Ayer tomamos conocimiento de la intervención del doctor Víctor Recio que de manera prudente, de manera silenciosa, por la gravedad que tiene este delito que es un delito de corrupción de menores, venía haciendo este trabajo con la gente de ciberdelitos y con investigaciones complejas. Él hace ya un buen tiempo tenía conocimiento de una posible corrupción de tres menores de 4, 6, 7 años. Los involucrados son la mamá de los chicos y el abuelo. Presumiblemente son los que facilitaban a estos tres niños, niñitos de muy corta edad, 4, 6 y 7 años para ser corrompidos. Esta es la que tiene la pena más grave. Presumiblemente estaba también vinculada a esta causa de corrupción un médico que ya había tenido una condena en la justicia chaqueña por un delito similar a este que cumplió la condena y estando detenido estudió así, se recibió, hoy ejerce la profesión entiendo yo que ya no ejerce como médico en esta causa tan grave donde las víctimas, como digo, son tres menores, están detenidas tres personas. ¿Habría dinero de por medio al ofrecer justamente estos niños? Yo estoy convencido de que la desaparición de tantos niños, la cantidad de chicos que han desaparecido en los últimos 10 años, yo creo que tiene que ver mucho más con la trata que con otro tipo de delito. Y en caso de que haya un delito de ese tipo, lógicamente las actuaciones tienen que ser giradas a la justicia federal, que es la que tiene competencia en ese tipo de delito. Habría que ver que va a surgir de la investigación del doctor Recio, de la gente del cibercrimen, de investigaciones complejas, de la policía de la provincia que están trabajando, si no creo que haya un solo consumidor. Creemos que con la investigación, con el avance de la investigación penal preparatoria, pueden surgir más imputados.